Hola defensores, hoy juega Ecuador vs Uruguay por las eliminatorias hacia el Mundial 2026. Aunque en el último partido no nos fue nada bien, pero no importa, los ecuatorianos no perdemos la fe de llegar a esta fiesta deportiva. Es por ello que en la defensa fuimos en búsqueda de las reacciones ciudadanas para ver cómo están los ánimos en las calles. Veamos. Mi pronóstico es que va a ganar Ecuador, siempre Ecuador. 1 a 0, me parece que con un gol va a ser suficiente. Ecuador a 0, gana. 2 a 0, 2 a 0 Ecuador, 2. 1 a 0, 1 a 0 Ecuador, claro que sí. 2 a 1. ¿Gol es de qué? Ecuador pues, de Enero Valencia pues. Ay, ¿cómo es que se llama mi negro hermoso por Dios santo? Ay, el que está ahorita jugando ahí en Brasil. Valencia. Sí, es que vamos a ganar, sí. Estamos en condiciones de ganar. Ojalá ganemos. Empate. Ecuador y Uruguay, le gana Uruguay. 2 a 1. Goleadores no tenemos, el problema es que no tenemos goleadores, entonces cualquiera del medio que le pega el arco puede salir el gol. Que van a perder, siempre pierden. Buenas tardes. PORQUE